saludo mis hermanos dios los bendiga papa francisco pide soluciones conjunta ante globalización de problemas por la guerra recuerda suscribirte activa la campanita y comparte y dale me gusta el santo padre habló de una globalización de los problemas que tras la pandemia se vuelve a plantear hoy a propósito del dramático conflicto bélico en curso dentro de europa entre rusia y ucrania el santo padre mandó un mensaje a los participantes del roma m de 2022 una iniciativa anual promovida por el repito por el ministerio italiano de asuntos exteriores y cooperación internacional este evento se realiza en roma con el objetivo de repensar los enfoques tradicionales de la zona del mediterráneo completando los análisis de los retos actuales con nueva idea y sugerencia en su mensaje el santo padre dijo que el mediterráneo tiene una vocación de progreso de desarrollo y de cultura que desgraciadamente parece haberse perdido en el pasado reciente y que es necesario recuperar plenamente y con convicción asimismo lamentó que con demasiada frecuencia olvidamos que las líneas que delimitan son también las que conectan y que la ambivalencia del término frontera puede aludir también a un fin común en esta línea el papa animó a retomar la cultura del encuentro del pasado para reconstruir el sentido de la fraternidad y establecer relaciones más humanas incluso con los inmigrantes el santo padre pidió evitar las soluciones parciales y defectuosas que no sólo no resuelven problemas sino que los cronifican defendiendo también la migración es esencial para el bienestar de esta zona y no puede ser parada por lo tanto continuó el papa es el interés de todas las partes encontrar una solución comprensiva de varios aspectos y de la justicia que sea ventajosa para todos y que garantice la dignidad y prosperidad humana los invito a compartir esta noticia a mantener la oración por el santo padre dios los bendiga gracias gracias